¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos de nuevo! Bueno, con la que está cayendo y Cocha Velasco sigue haciendo teatro. Y por si fuera poco, interpretando un monólogo. Se trata de La Habitación de María, la historia de una escritora encerrada en un piso durante un incendio. De pequeña tardaba mucho tiempo en apagar las velas de cumpleaños y siempre deseaba lo mismo, ser feliz. Sí, diga. ¿Doña Isabel Chacón? Sí, soy yo. Estamos detectando un posible incendio. No he vuelto a entrar en esa habitación. Esa es La Habitación de María. Mi novela se llama así. No es una novela autobiográfica, pero sí que tiene muchas cosas mías. Por eso quizá es la última. Hoy, como homenaje, yo me voy a la habitación de Cocha. Voy por allá, venga. Cocha. Guapa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Estoy contenta, pero qué lejos estamos. Ya, ya, ya. Es una pena esto de que tengamos que... Con lo que nos hemos abrazado y besado la vida. Con lo que nos hemos abrazado. La de veces que he estado yo aquí. La de veces que no tengo que decir, perdone. Sí. Que estás guapísima. Siempre está igual, siempre está igual. Es que estás más guapo que nunca. Sí. Sí, me gustas más. Eres tú que me ves con buenos ojos. Y mira, con el incendio detrás, fíjate. Hemos reproducido un poco tu mundo. Sí. El mundo de esa función. Inquietante, ¿no? Porque ya la premisa no deja de serlo, ¿no? Bueno, es una señora que tiene agorafobia. Sí. Es que tenemos que tener mucho cuidado porque hay que decir agorafobia. Y eso hay personas que tienen esa terrible enfermedad. Lleva 43 años sin salir de su casa. Sí, sí. Cumple 80 años. Es una escritora muy famosa, muy rica, muy divertida. Ella siempre da la sensación de ser feliz con su Salinger, que está en la jaula. Sí. Pero como hay un incendio, ella no puede salir de casa por la agorafobia. Ajá. Y no se puede contar el por qué la tiene, aunque has puesto casi, 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 la hemos visto de pie un momento porque ya no puede ni ponerse ni siquiera de pie, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y ahí es donde empieza la función, de alguna manera. Sí, pero se declara un incendio en la casa porque ella vive en una… como todos los agorafóbicos, vive en el piso más alto de Madrid, o sea, en la Torre de Madrid. Ajá. Porque todos, yo no sé si tú has visto películas… todos habéis visto películas de gente agorafóbica. Sí. Y siempre viven en un ático. ¿Por qué? Pues para no encontrarse con nadie, pues en el ascensor. Madre mía. Yo no soy agorafóbica, pero tampoco me gusta encontrarme con nadie en el ascensor. Bueno, no. Porque siempre te dicen cosas, ¿no? Ya, a ti no te veo en ese perfil. Te veo muy buena actriz metiéndose en ese papel, pero precisamente quedándote en casa no te veo. Nunca te hemos visto ahí. Pues no, pero bueno, pero yo estoy encantada haciendo esta función. Lo que pasa que como nos pilló todo esto, esta movida tremenda… Sí. De la que yo espero que salgamos alguna vez. Si nos dejan, nos vamos a curar toda la vida. Quédate que tontería, Rine, que vamos a salir más fuertes y esas cosas. ¿Tú crees en eso o no? Yo no, yo nada. Vamos a ver si salimos. De momento. Tengo que decirte una cosa, que yo solamente te veo a ti. Sí. Y ayer, como me hacían muchas entrevistas, porque estreno pasado mañana en el Reina Victoria, pues yo me puse un ciclo sobre Julia Roberts. ¿Ah, sí? Para no opinar, sí. Ah, qué bien. Es que no quiero opinar de nada. Claro. Porque ¿para qué? Ya. Bastante. Hay muchos que opinan y muchos de los que no deberían opinar porque no saben. O sea, ¿para qué? Das con otro temazo, ¿eh? No. Das con otro tema, que es cómo estará la cosa, que la opinión está como penalizada, ¿no? La discrepancia. Entonces yo prefiero pues no opinar, o sea, que me vayan a prohibir algo. No, no, no. Sí, sí, porque antes no te prohibían tanto como ahora. Ya. Yo tengo esas, fíjate que yo soy de posguerra. Yo cumplo años un día después de Joana. Ya, de mi hija, sí, sí. Tu hija de mi nieta. Que la tuvimos ya para cuadrar. Fíjate que la concebimos. Exactamente, nació el 28 de noviembre. Sí, sí, sí. Si ya me decías vamos, digo no, que todavía no va a coincidir con él. Bueno, pero yo siempre me he sentido como más libre que ahora. Pero vamos a hablar de esta señora de Isabel Chacón, a la que le pasa cosas muy parecidas de las que me pasan a mí como persona, no como personaje. Oye, te lo ha escrito tu hijo. Le pediste que después de una comedia querías un poquito más de, no sé si drama, pero más serio, ¿no? No, no, esto es que lo teníamos pensado desde hace tiempo. Y el verano pasado que yo estaba en Mérida haciendo metamorfosis. Pues había cucarachas en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, sí, cucarachas de esas gordas. Y haciendo un viaje, porque tú sabes que a mí me tienen prohibido todo, me tienen prohibido viajar. Claro. Claro, pues haciendo un viaje con Manuel para ver si me compraba yo un aparato con todas las cucarachas. Le dije, ¿por qué no me escribes esta función que tenemos pensada desde hace tanto tiempo? Pues la escribió, se la llevó a Cimarro y dijo a Cimarro, ¿pero cómo vamos a hacer esto ahora con la que está cayendo? Pero al cabo, como es muy listo Cimarro, se la leyó y dijo, pues mira, la vamos a hacer. Fíjate, yo creo que va a ser la única función que yo voy a producir este año como productor. Sí, sí. Porque, bueno, tiene pentación, pero productor Jesús Cimarro. Y dijo, Manuel, pero creo que la dirige José Carlos Plaza. Ajá. Que es la sexta función que me dirige José Carlos Plaza. Viejo amigo, ¿no? Hombre, que se tiene tera marinera. Ya. Y bueno, nos pusimos a ensayarla y solo la hemos hecho en tres sitios. La hemos hecho en Donosti, con perdón. Ajá. Digo Donosti. En Donosti con perdón. Me ha gustado eso. Es que es San Sebastián, pero es Donosti. Ya. Y la hicimos allí con un éxito enorme, con todas las pruebas necesarias de distanciamiento, porque yo no conozco a nadie que se haya contagiado en un teatro. Ya. Hay que romper una lanza por la cultura, hay que ser contagiado en un teatro o en un cine. Cierto. Lo que pasa es que hay que ir, queridos, hay que ir con las distancias como estábamos aquí. No hay una distancia aquí, no tenéis vuestras mascarillas. ¿Cómo distancias? ¿Están más cómodos que nunca? Tú no sabías cómo era antes esto, ¿eh? Bueno, yo sí lo sé porque he venido muchas veces. Oye, mira. ¿Qué te digo? Dime, dime. Que la he hecho ahí, la he hecho… Yo es que no puedo preguntar con esta mujer. Te das cuenta, ¿no? No, no. Porque ya me extrañaba a mí que no me llamaras este año. Hombre, claro, no, no. A mí también, a mí también. Digo, algo habremos hecho mal. Ahora ya te dejo preguntar. No, no, no. Sí, sí. Solo no pregunto. Yo planteo cosas. Mira, hemos reproducido un poco la premisa, como digo, de la función. Se está declarando un incendio. Sí. Y entonces, aquí hay objetos personales en lo que sería como tu gabinete. Eso era muy de antes, ¿no? Los gabinetes. Sí. La gente de Posibles tenía gabinetes. Sí. Entonces, tú me dirás si quieres que le dejemos para el fuego o quieres salvar. Por ejemplo, he tenido acceso a tu bolso. Sí. Lo conoces, ¿no? Llevo todo en el bolso. Vale, tu bolso. Pero sobre todo, cuéntame, que eso creo que no lo has contado nunca en televisión, ¿cómo es que llevas siempre un autógrafo de Spielberg? Ah, bueno, ¿por qué? Bueno, porque eso es maravilloso. Es que estábamos en Sevilla. Sí. Y él estaba rodando, ¿cómo se llama esa película? El Imperio del Sol. Sí. Y estaba en un restaurante y yo me acerqué porque, fíjate, Manuel, que ha escrito libros sobre Spielberg. Sí. Entonces, Manuel tenía un ojo así porque siempre, Manuel no puede, un animal, un cabello. Habíamos estado, un paseo por el parque de María Luisa. Tenía un ojo así, pero le dije, oye, ¿qué está Steven Spielberg? Él me acerqué. O sea, tú ves Spielberg en un restaurante y dices, yo voy para allá. Ah, yo voy para allá. Estaba, creo, tenido con... Con este chico maravilloso que... Jeremy Irons, ¿no? No, no, no estaba con... Estaba con este, con el niño que hacía, que luego se ha convertido en este actor maravilloso. Ah, o Christian Bale. O Christian Bale. Eso es, sí, sí. Por Dios, que se ha convertido en un actor maravilloso. Actorazo, actorazo. Y actorazo, incluso tiene mal carácter y esas cosas que nos pasan a los famosos cuando nos hacemos mayores. ¿Y tú qué le dices a Spielberg? Pues que si le puede firmar un autógrafo a mis niños y dice que sí. Y dice, ¿y usted no quiere? Digo, hombre, yo por no molestar. Iba y... Sí, sí, sí. Y me lo firmó, que lo llevo siempre en el bolso. Vale. Tú con Xa Velasco, with mini... With love o... No, no. Con mis buenos deseos, Steven Spielberg. Anda. Ahí la llevo yo en el bolso. Qué bueno, por ahí tienes. Has trabajado con Spielberg? Lo que más quisiera yo. Yo he pedido trabajar, ser la criada... Bueno, tú has visto Indiana Jones. Sí. Mira, la vi ayer. Te lo juro, te lo juro. Bueno, pues Indiana Jones y su padre, como a mí... Sí, Sean Connery, sí. Con Sean Connery a mí me gustaba hacer algo. Ya, que dice que va a hacer otra, ¿eh? Harrison. Bueno, Harrison puede hacer lo que sea. El pobrecito Harrison Ford no, porque ha cumplido... Pero escucha... Yo voy a cumplir 81 años y él ha cumplido 91. No, hombre, eso es Sean Connery. Ese es Sean Connery. No, no. Yo tengo la misma edad de Harrison Ford. La misma. ¿En serio? En serio. 80. 80. Anda, mira. Y uno que haré un día después de tú ni de que tú... Pues oye, con 80 y uno va a hacer la... Dicen, dicen la próxima Harrison Ford. Él puede hacer lo que quiera. Claro. Como tú. Ya, gracias. No llegué. Estamos... No, déjame que te vea. El otro día... Qué guapo estás. Sí, déjame, no digas eso. No, no, es que... Que me da vergüenza, no digas eso. No, no, es que ya es todo... Hacemos madre e hijo, ¿no? No me digas eso. No, no, perdón. Es que todo el mundo sabe que yo empecé enamorada de ti. Claro, claro. Como me di cuenta de que no podía ser, te casaste con Silvia. Sí, ahí, ahí, ahí. Y yo me he hecho tu madre. Yo ahora soy la tercera madre de André U. Es verdad. No, la segunda, la segunda mujer. No, la tercera, porque tienes... Ah, mi suegra, vale, sí. Tu suegra, claro. No me acordaba de mi suegra, perdón. No, 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 oye. Un beso desde aquí a Ana, que es maravillosa. Oye, sí, sí. Escúchame una cosa, Concha. El día en que se casaron... Que si no va a pasar el tiempo. A que si no, dime, que te, que, que, que... Estuviste el otro día con Bertín Osborne. Sí. ¿Qué tal? En Valladolid. ¿Cómo está Bertín? Pues Bertín está muy guapo, ya sabes cómo es Bertín. Bertín es un poquito más alto que tú. Sí, ya, ya. Sí. Y más cosas. Es guapo, estuvo muy encantador. Quiero decirte que le dominamos en absoluto, estuvo encantador. Me hizo un programa muy bonito que me ha felicitado mucho la gente. Y yo tenía mucho miedo a Bertín. No, hombre, no, bien, miedo porque si siempre te tratan bien. Hombre, no, 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 porque ya sabemos cómo es Bertín y estuvo maravilloso. ¿Sabes que le he invitado y no quiere venir? Pues yo sí. Porque dice que le sentó mal unos sketches que hicimos aquí. Pero yo participé en ese sketch. No, 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 en este de aquí, ¿no, mujer? Sí, hombre, yo hice un sketch contigo en el que yo me metía con Bertín. Pues a mí no me lo ha tomado en cuenta. ¿Ah, sí? Sí. Porque... ¿Puede ser que tú te acuerdes más de cosas que hemos hecho los dos que yo? Yo me acuerdo de todo, querido. Lo único que me funciona a mí en este momento es la cabeza. Vale, vale, vale. Por eso me siguen contestando. Dijiste con Bertín que habías hecho películas porno. No, no, eso se malinterpretó. Que yo hice una película con un actor porno y que yo... Luego me vi que me habían cortado mi cabeza y era la película porno. ¿En serio? Sí, bueno, pero es que era un momento en el que tú hacías una película y luego salía película porno porque te cortaban la cabeza y le ponías la de otra. Pero oye una cosa. A ver, ¿era erótica porno o erótica? No, no, era porno porno, creo. Porque es que a mí no me gusta ver... A mí me gusta hacer las cosas, no me gusta verlas. Ya, 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 ya. Sí, sí, que sí, que sí. Bueno, no quiero entrar en polémicas, pero que sepas que tu hijo Manuel insiste en que no era porno. Y a mí me ha encantado una frase que le dijiste tú y que está por ahí en documentación, ¿no? Dice, yo nunca miento, si acaso exagero. Exagero. Eso me ha encantado. Yo exagero la verdad. Me la hago mía, que lo sepas. Yo exagero la verdad. Sí, si no era erótica, pues era un poquito más erótica. No, 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 es que yo como había puesto en contrato que salía desnuda de espaldas. Me puse espaladrapos por delante. Sí. Y al actor le dio como un ataque de risa. Vale. Otra cosa que, perdona, que me centré en la cosa física. A ver. En Paris Tumboctu, peliculón, por cierto. Peliculón, vale. Con Berlanga. La última película de Berlanga. Vale. Es verdad que tú estás maravillosa y guapísima, por cierto. Sí, sí. Es verdad que la escena... De... ¿Lo puedo decir o no? Sí, ¿de qué? La escena del culo. No soy yo. ¿Tú te negaste? No, no, yo qué me voy a negar. Yo con Berlanga no me niego a nada. Lo que pasa es que no le parece... ¿Cómo fue la cosa? Mi culo no le pareció que era tan bonito como ese. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí. Bueno, que además se convirtió en póster. Hay un momento... Es de Fedra Lorente. Me parece que es ese culo. ¿Es el culo de Fedra Lorente? Sí. No te sabré decir. No, no, que no le pareció que yo tenía un culo tan enorme y tal como que necesitaba. Hombre, aquí pone Michelle Piccoli, ¿te acuerdas? Concha Velasco, Gurruchaga, Segura, Amparo Soler Leal. A ver, de Gurruchaga no es. Y de Soler Leal tampoco. Bueno, esas... Bueno, bueno, el que habéis hecho esa película... Ay, no sabéis lo que era Piccoli, que le sacábamos en pelotas todo el tiempo. Sí, sí. Que iba con... No, era Juan Diego el que iba con un pañuelo también desnudo. Sí, también España. ¿Qué manía tenías en esa película de ir medio desnudos? Bueno, porque quería Berlanga que fuéramos todos desnudos y yo como quería trabajar con Berlanga también salgo yo desnuda. Sí, sí, ligera, ligera. No, no, yo salgo en pelota a picar todo el rato con Piccoli. Es verdad. Encantada, eh, encantada. Bueno, yo me gané a Berlanga a través de su señora que me dijo, tienes que ir siempre de color fucsia hasta el chichi. ¿Qué dices, mujer? ¿Qué dices? Te he ido, te he ido todo. Mira, yo he podido trabajar con Berlanga, yo he querido ser chica Berlanga. Yo es que he querido trabajar con Berlanga. ¿Y te daba la sensación de que estabas con un genio? Pues sí. Hacía cosas de genio, ¿no? Hombre, es que lo era. Tú fíjate que hicimos el pasadoble ese que hicimos por la calle de Moros y Cristianos que yo quería hacerlo y de repente pasó, se cruzó un perro y repitió la escena el día siguiente entera para que volviera a cruzar el perro que no estaba previsto. Necesitaba ese perro, ¿no? Sí. Bueno, ¿es verdad que una vez tú te pusiste pan bimbo, bueno, y te engordaste a conciencia para otro papel? Hombre, para Tormento. Sí. Además de... Y Tormento, creo, también. Sí, sí. Para esta. Para esta. Y que te plantas, porque te decían que no les gustaba que estaba demasiado delgada. Sí, porque por lo visto quería a Frade que fuera una señora más gorda y yo, además de tomarme unas pastillas de cortisona que se llamaban da cortín, que no lo haré nunca más en la vida. Eso es lo que me ha dicho que luego, cuando me han operado en la cortín, que me tomé yo por mi cuenta, engordé 15 kilos en una semana, sí. ¿Y en una semana? En una semana. Para poder acceder al papel y que luego encima te pones pan bimbo en la boca para estar más rolleza. Claro, porque yo quería estar como más lombrando en El Padrino. Y menos mal que Pedro Lea y Frade repitieron una parte de la película porque cuando me vieron, pues decidió el señor Frade y Pedro Lea que me quitaran los algodones y repitió una semana de rodaje. Paco Raval, Ana Belén, sí. Menuda película esa. ¿Echas de menos aquellas pelis? Hombre, yo de menos ahora he hecho más de más. No, no he hecho nada de menos. Yo creo que tengo una carrera perfecta y que la habitación de María es lo más importante que me ha ocurrido en los últimos tiempos y que lo importante es que se estrene y que vaya la gente a verla y que tenga el éxito que se merece porque es una función que está muy bien escrita, muy bien dirigida y muy bien producida porque hay un incendio, quiero decirte, que es como leitmotiv. Aquí todos de verdad. Los bocadillos son de verdad desde que entras por la puerta, los libros son de verdad, Andreus de verdad. Bueno, no te creas, depende del día. No, no, que quiero decirte que el decorado es carísimo porque se prende fuego, ¿sabes? Sí, 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 claro, claro. Oye, pero de todos estos objetos veo que ¿qué tiramos al fuego? Igual a lo mejor tú has dicho que no te gustan los bastones. Pues mira, si yo pudiera, es que a mí haber llegado a los ochenta, que yo, ¿te acuerdas que el día que estuve aquí que me hiciste ese homenaje precioso? Sí. Sí. Con esa, cuando me hiciste cantar, que yo, cuando lloro, me lo pongo. Ah, sí, ¿eh? Me pongo el homenaje que me hiciste. Para animarte, ¿eh? Claro. Sí, porque la gente no sabe, es que hay mucha gente joven que no sabe quién soy yo. Entonces yo les pongo... A mujeres o no. Seguro que sí. Que sí, que sí. Igual no saben qué has hecho exactamente, pero... Bueno, bueno, yo les pongo, por cierto, que he visto que no está Litus hoy, le mandas un beso de mi mamá. Claro, Litus está descansando porque los cantantes tienen que descansar. Ah, ¿sí? Sí. Pero bueno, pero está el resto, maestro. Sí, sí, están los demás, compañero. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué tengo que decirte? ¿Qué? Que a mí el bastón yo lo tiraría al fuego. ¿Lo tiramos? Sí, sí, por supuesto. El bastón que tiramos. Fuera, bastón. Fuera, bastón. Fuera, bastón. Fuera, bastón.